Alpina te sorprende busca premiar a nuestros consumidores más fieles, entregándoles una experiencia memorable con unos sabores increíbles y todo un acercamiento a nuestra marca y todos nuestros productos. Para nosotros es hoy un placer absoluto tenernos a ustedes acá. La idea es poder premiarlos a ustedes por ser nuestros consumidores fieles de la marca, de nuestros productos. Llevarlos a sus cocinas a lo cotidiano es súper práctico. Ese mismo pimentón caramelizado con miel. Bueno, la experiencia de Alpina maravillosa acá en el Parque de Usaquén. Es una forma muy fácil de vivir mejor, de comer mejor, de comer saludable. Feliz es integrarme con la marca que consumo todos los días. Uno sabe la calidad de Alpina y en todos sus productos y por supuesto en todo su entorno. Sentimos que somos importantes para ustedes y que realmente se preocupan por la calidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por haber disfrutado con nosotros y haber compartido con nosotros estas delicias. Muchas gracias a ustedes, un aplauso. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!